Yeah, 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 yeah Off-white la chancla, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando trata Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, saco una matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra, ta-ta-ta Dice mi nombre, nunca mi cara Habla, no tienen data Estoy en el A con mi SA Why you so thirsty, you need some water Con las cones de México, sí, el médico Tomando honey horchata No me llamen pavo chinche Revoluce el queso, es de Satan Si es pa' hacer dinero, voy de cabeza Sí, 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 como Satan Tengo el corazón como el cuello frío Diciembre, Manhattan Dicen que tienen movie, pero su movie Es la versión pirata Mucha lata, promo plata Formando mata Yeah Off-white la chancla, Gucci la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando trata Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, culo una matata Yeah, ey J-Ball Big Man De hacer historia, de eso se trata Tu movie es falsa, por ende, barata Yo soy el mismo, solo que con más plata O sea, son buenos, pero el ego los mata Mi hijo soy el color pata Jose siempre la tiene en alta Andamos tranquilos Hakuna matata Comidome un J-Bob y Milko patata Chilin' con mi gata Él es Ferrari, rojo es carlata Prendido como fogata Más que tú, hasta ganando más zapata Quiero ser pregunta ¿Cuánto se desgasta? No fumamos mata Pero puro amor como un basta Mi vida es una película Ya mismo me vuelvo cineasta De eso no me basta Yo quiero más pasta Fuchi De alejito con la rata En París, no estoy hablando de nata Esa mala cada dos delata Millón de oro, los tíos delata Lo millón real, los tíos pirata A eso van las candidatas Hoy quiero una española y una croata Off-way, la chancla Gucci, la bata Amigos delincuentes, no como Tata La calle caliente como fogata Que el trato, pero cuando tratan Psh, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en nota, Hakuna Matata MP5, te deja trinco Cuando suena, cierra ta 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 Música Gracias.